La UTV presenta un informe especial. Principalmente que se respete y que se haga cumplir la ley del sistema penitenciario. El cambio en general que haría sería establecer de una manera real que los centros penitenciarios sean un sistema de reinserción a la sociedad. Porque estamos hablando que existen centros de aglomeramiento de personas, no existen centros de reinserción a la sociedad. Es decir, a los internos no se les capacita, no se les da el tratamiento, un seguimiento para que puedan volver a la sociedad. Lo único que hacemos es mantener a personas encerradas y de ahí no se les da ningún otro seguimiento. Entonces, iniciaría por eso, que el sistema penitenciario empiece a cumplir su ley penitenciaria. Creo que los centros penitenciarios están sobrepoblados, la mayoría. Están en condiciones que no son sanas. Y creo que eso es por el exceso de mora judicial que hay. Entonces, para que a una persona se le haga el juicio oral público, normalmente pasan como dos años. Y están en prisión preventiva. Y la mayoría de gente que está en centros penitenciales ni siquiera tienen una condena todavía. Entonces, creo que sería eso para que no esté tan sobrepoblado. Con lo que está pasando, se han encontrado bastantes armas y todo eso. Creo que aquí influye bastante con los directores. Hacer una depuración. seleccionar a personas que en realidad estén, que se consideren que no sean corruptas. Que a veces seleccionan personas afín, porque son afín al partido político o cosas así. Entonces, eso se debería de... La seguridad también se debería de ser más estrictos y más que todo eso, para que no permitan ingresos de armas y todo eso. Primero, de que, como estábamos hablando, que se les ofreciera trabajo a ellos, para que ellos puedan sustituir y al final, o sea, cuando ellos salgan de su condena, puedan tener trabajo, se pueden incorporar a la sociedad. Porque muchas veces no ocurre eso, sino que se cierran, no hay oportunidades también para ellos. Entonces, sería fortalecer en el área del trabajo, de la salud. Si se vuelve a buscar lo que es el origen de una penitenciaría, que es el reintegro del reo a la sociedad, debería de inculcar más trabajo. En algún punto se deberían de borrar los antecedentes penales, porque eso afecta a la recensión de la sociedad y buscar un empleo digno. También en no tener tanto lujo y ser un poco más estrictos en el sentido de la guardia que está ahí cautelando. Pondría gente confiable, que tenga la mano dura, por lo menos, para que pueda administrar bien esos centros penales y que se garanticen sus derechos. Este fue un informe especial de la UTV. Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.